Una radio que no se escucha, que se siente, un cómic que no se lee, se oye, una radio sin estudio y con infinitas locutoras, narraciones colectivas desde cualquier lugar del planeta, una radio universitaria sin universidad y un aparato que permita sintonizar todas estas locuras. Si quieres colaborar con alguna de estas propuestas para inventar la radio del siglo XXII, Entra a medialab-prado.es y apúntate antes del 23 de mayo. No imagines el futuro de la radio. Constrúyelo en el Taller Radiolab. Medialab-prado.es, antes del 23 de mayo.